Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro Hasta que un día Conocimos nuevos amigos En las afueras de la ciudad Se hacían llamar Dinoplatíbolos Mis compañeros y yo formamos el Dinoescuadrón secreto en alianza con los Dinoplatíbolos del espacio exterior Y nos unimos todos En la batalla contra Genji Rex Y sus malvados tiranos Los Dinoplatíbolos están escapándose Jefe Rex ¡Sígalos, Casperos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dinoplatíbolos! ¡Dinoplatíbolos!